Si no, continuamos con más musicita Esta vez un tema inédito que tenemos por ahí Y esa más o menos Rafa Cabrio y Márquez de Compaticoy Cabrio me salió lo que yo he hecho La vida a muchas vueltas Me agarraron en Costa Rica En los años ochenta Por la muerte de Camarena Yo soy nacido en la noria Estado de Sinaloa Soy narco de narcos Y el número uno Y como dice el mejor rido Yo no maté a Camarena Don Eto y el padrino Me apoyaron El gobierno no pudo Naranos Traficamos a lograr Marihuana y heroína Norengos como quería Resistencia Norte Me llamo Rafael Caro Quintero Así me les presento Pregúntale a sus abuelos Me vieron en un noticiero Por ser el jefe del cárcel Veinte ocho años encerrado He aprendido muchas cosas El negocio no ha parado Y aquí sigo trabajando Y aquí sigo trabajando En mi rancho adorado Don Eto y el padrino Me apoyaron El gobierno no ha parado El gobierno no pudo Pararnos Traficamos a lograr Marihuana y heroína Los ricos como quería Marihuana y heroína Marihuana y heroína Marihuana y heroína Marihuana y heroína